Magneto puede manipular el vibranium, aunque parezca difícil de creer, sí que puede, al menos en los cómics, llegando a verse en X-Men Vol. 5, publicado en el 2019, que el padre de Wanda Maximoff no ha tenido problema con manipular tan peculiar metal, gracias a poder controlar absolutamente todas las formas del magnetismo, permitiéndole tales habilidades incluso levantar y manipular objetos que no necesariamente estén hechos de metal, pudiendo incluso armar objetos como maquinaria a voluntad propia, llegando a sever parte de esta habilidad tan peculiar del mutante en la película X-Men Apocalypse, cuando Jean Grey y Eric reconstruyeron juntos la mansión X, vaya dato, ¿no crees?